¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo jamás pude alcanzar Y no dejaba más y nada De la inmensidad Que estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que te he admirado Diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Si estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No, no, me siento tan feliz Sé que no sé cómo expresar lo que siento por ti Si eres algo tan especial Que no estaré en un sueño Sé que no quiero despertar No, no, ya estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo jamás pude alcanzar Y me alejaba más y más En la inmensidad Que estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No, no, no Te voy a enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo Poder en la humo Poder en la humo Palabpert Gracias.